muy buenas a todos como estamos espero que bien estamos en un nuevo vídeo para el canal vamos a vamos a probar español latinoamericano si va o no país de estados unidos de américa no podrás usar este juego hasta que acepta los términos de la cuerda de acuerdo a ser mira nadie nadie lo lee nadie lo lee pero algún día nos van a nos van a romper por 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 no leer eso bueno estamos en animal crossing y pocket cam y no sé no sé de qué va y realmente vamos a ver si ya el juego se puede instalar gratuitamente la compra de billetes o es opcional y puedes registrarte con él en el disco y vincular que cuenta vincular una cuenta de nintendo la verdad que no me acuerdo de la cuenta de nintendo la tendré por ahí pero ahorita mismo no sé empezar de cero y el juego guardará los datos automáticamente perfecto y descarga de datos adicionales que nos van a meter esto así que vamos a ver qué tal no sé si va rápido parece que sí y es supuestamente el juego estaba disponible para mañana creo si no mal recuerdo pero la la app se sacó ya desde hoy en la mañana creo ya está todo listo para más rápido no lo puedo no lo puedo pedir a ver mi experiencia con animal crossing solo he jugado la de la 3ds y déjame ver qué dice qué grata sorpresa justo justo me encontraste ensayando permítame que te dé la bienvenida a animal crossing porque te puedo hacer una pregunta personal si pudieras ir a un lugar a cualquier lugar a dónde irías a perderme en la naturaleza a algún lugar lejano siendo yo así de huevo me iría de relax a un sitio tranquilo bien dicho de vez en cuando hay que escapar de la rutina creo que vas por buen camino este lugar es muy tranquilo aquí puedes ir al ritmo que te marque el corazón entiendes hombre pero no quiero entretenerte tu viaje acaba de comenzar espero que nos volvamos a encontrar allá afuera para empezar a jugar solo tienes que diseñar tu personaje que te diviertas no te preocupes podrás modificar su aspecto más adelante excepto el tipo básico del personaje que significa el tipo básico o sea si soy niño ya no puedo ser más vamos a bajar un poco el volumen y y y y y y y y es que no hay ninguno que me termine de gustar dos veces este pero es que tal vez este parece que lo agarraron así como que es cuidado pero nunca se duerman cuando vayan al peluquero los ojos no hay mucha variedad el color de cabello este me gusta color de ojos los míos son como color tampoco tienen mucha tonalidad y blanco joder blanco como la leche te gusta así pues si mola a mí me mola me gusta bueno en fin que mi experiencia con animal crossing solo ha sido en la nintendo 3ds y me gustó me envicié un buen rato pero es que eso me entiendes yo no soy de andar mucho con la 3ds de arriba para abajo así que pues por el trabajo mismamente descuide el juego y pues le perdí el ritmo pero ya que es igualito es oh mira es que es igualito oh 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 hola bienvenido tú debes de ser el nuevo administrador que estaba esperando es una gran alegría que este lugar aún tenga el atractivo necesario para alguien como tú no seas modesto hablaron muy bien de ti y me alegra mucho que estés aquí bueno como era entonces tu nombre bueno le ponemos rafa o joncho vamos con joncho estupendo joncho bienvenido a tu nueva parcela yo soy canela yo soy canela y si me permites voy a explicarte como funciona todo aquí a ver al administrar la parcela podrás tomar las decisiones que quieras decoraciones incluidas las posibilidades son infinitas que tengas que ganas tengo de ver como te desenvuelves joder que me muero dado que tienes un montón de espacio también podrás traer invitados claro claro suena bien puedo empezar ya disculpa que te haga esperar pero organizar esto llevará un poco de tiempo para empezar quisiera preguntarte algo si tuvieras que describir tu parcela ideal con una sola palabra cual sería natural coqueta deportiva atrevida mira muy si yo soy muy simplón en la vida así que natural estilo para parcela podrás obtener cualquier objeto independiente de los del estilo que hayas elegido para tu parcela campistas que adoran este sitio no quiero entiendo ya ya veras que bien quedado ahora que lo pienso a lo mejor necesito pedirte un poquito de ayuda me gustaría ponerte unos cuantos muebles nuevos pero hace falta materiales artesanales porque no te das una vuelta por el valle verde y ves si puedes ayudar a alguien lo que se acostuma por aquí es intercambiar materiales por favores nos vemos un mapa guau y es que tiene mapa y todo o sea está súper guay la verdad vamos nuevo genial en fin que me gustó mucho la verdad el juego es muy atractivo la verdad me gusta el concepto y todo pero creo que en móvil se va a desenvolver más animal crossing pienso yo quiero creer ya que es un juego que si es viciante pero lógicamente muchas personas no llevan consigo la nintendo 3 10 o la que sea donde cualquiera porque creo que hubo para la wii y creo que anteriormente hubo para la la ds o no me acuerdo bien no soy muy fanático de la franquicia pero si me parece un buen juego para distraerte para pasarla bien tranqui veamos ayúdalo a encontrar los que buscan se forzarán una amistad y te recomendarán con vallas y regalos recuerda que los campistas cambian de sitio a menudo si te distraes cuando vuelvas a buscarlos se habrán ido ah hola no nos conocemos conocemos verdad yo soy tere canela me dijo que iba a llegar a un nuevo campista así que tu debes de ser debes ser juancho no me alegro de un montón conocerte algo me dice que todo será más bonito contigo por aquí joder me sonrojas eh bueno y que vienes buscando belleza natural paz y tranquilidad frutas ecológicas para mí la fruta es importantísima aunque suene muy materialista siempre quiero más necesitas ayuda cual es cual es tu favorita por ahora solo puedo pensar en unas cosas manzanas rojas si me traes una tu karma mejorará ah o sea que si nos hacemos amigos como que voy aumentando de nivel no voy siendo más simpático más peor eh quieres abrir el mapa y viajar a otra zona no ah aquí esta estas manzanas servirán toma ya tienes lo que te pedí ya tienes lo que te pedí flor no me jodas aquí esta entregar fija como usan telequinesia así usan o sea la bolsa esta flotando usan así como que psíquico para no se donde se la meten pero bueno tu recompensa cien vallas algodón por dos ah pues mira que bonito ayudarnos ayudarnos mutuamente guau guau por cierto ya viste la cosa que te di era algodón unas manos expertas pueden emplear para fabricar unos muebles muy ecológicos pero bueno algo me dice que eres la persona indicada para ayudarme con el siguiente favor sí me darías a conseguir una cereza y un durazno y una naranja hasta luego me imagino la facilidad la felicidad global que tu ayuda le brinda al cosmos desde ya te doy las gracias a ver a ver tengo que verlo mira aquí hay una cereza que va a ver aquí hay ah ok una de estas y la otra era una de estas ¿no? vamos ya tienes lo que te pedí flor? porque me dice flor soy joncho entregar esta foto esta fresca ehh tan fresca que casi puedo oir como canaliza la voz de la naturaleza se meterá mucha dale un mordisquín sin miedo joncho eso sonó muy mal eh ah la fruta claro oye yo no traje pera el compresor encargo por recompensa 300 más algodón y bonificación pues no está mal oh que alegría nivel 2 200 bayas esencia natural y acero subimos un poco más ahí espero que podamos repetirlo alguna vez viajar y hacer amigos es de lo más gratificante nos vemos joncho me pregunto si mi parcela ya estará lista pues el juego está está decente la verdad gráficamente pues está súper pulido o sea está muy bonito la verdad la verdad por ejemplo si vemos aquí a los personajes estos y si tú loco si tú tienes el juego y lo comparas con el de la 3ds se ve que está muy pulido para el teléfono así que veamos que nos dice hola de nuevo joncho confío en que la espera habrá valido la pena ya está casi todo listo para que empieces quedó genial me alegro de que te guste por cierto todo esto lo hicieron alp y paca son los propietarios de la famosa tienda ambulante reciclaje bar bar tulos donde fabrican artículos personalizados para acá es un placer conocerte ah mira ya tienes algún algunos materiales artesanales me encantaría enseñarte un ejemplo de lo que se puede hacer con ellos ven probemos ahora mismo échale un ojo al catálogo de artesanías y elige algo que te guste crear oh que se pueden crear y toda la cosa oh mira pues está bien eh no está mal buena elección pondremos a la obra ahora mismo oh el bueno de arte siempre tan laborioso ya está trabajando en tu encargo suele tener mucho trabajo así que le llevará un tiempo terminar el pedido si la paciencia no es tu fuerte puedes usar billetes hoja para darle prioridad a tu encargo hmmm ah mira da la casualidad de que llevo encima unos billetes hoja te enseñare como funcionan o sea como cualquier otro juego de móvil tiene sus micropagos y no sé que tan rentable hasta que 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 tan lejos llegue esto sofá rústico pero está bonito eh para empezar eh no está bien que lo diga yo pero quedo de lujo no confío en que le darás buen uso bueno creo que es hora de volver al pueblo si necesitas algo más solo tienes que avisarnos honcho no te gustaría encontrarnos en el menú de abajo nuestro catálogo se amplía constantemente ya podrás ver las grandes instalaciones que AL creó para nuestros clientes está coqueteando conmigo señora vaya que bien quedó me da un poquito de envidia y esa cara canela y esa cara canela que tú me estás viendo y va a quedar genial aquí ven yo te ayudo a ponerlo claro digamos que sí ok perfecto ojo pues es muy intuitivo donde tengo la cosa esta vamos a mover aquí y vamos a poner añadir el mueble colocar ehh bueno sí quedó genial aunque casi me olvido de lo más importante necesitas un lugar para dormir toma aquí tienes una tienda básica para que después tendré que comprar yo mi 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 casa o algo no listo guarda ahí está tu parcero va tomando forma ahora solo tenemos que invitar a invitar a que lo vea todo el mundo y sea perfectamente a quien le encantará visitarte contactos contactos tere joder a ver el juego está está Poncho Puedo notar que tu persona refleja Tu crecimiento interior La energía que tiene es de lo más positiva Es de lo más positiva Bien, ahora Tere Podrá venir a visitarme Nueve invitado más uno Qué bonito es pasarla bien con invitado ¿No crees? Me encanta este lugar En fin Ya nos hemos ido A lo lejos Así que Creo que voy a dejar el video por aquí Empezaste con el pie derecho Sabía que sería un excelente administrador de parcelas Qué ganas tengo de ver Cómo se va llenando de todo tipo de visitantes Ojalá que sí Yo también haré lo posible Bien ¿Cuánto me alegro? Mira, te voy a dar un regalito para que empieces con ganas Wow, me dio bastantes cosas Dos mil vallas Dos mil vallas Sabia, madera Red de pescar de río Red de pescar de mar Fertilizante Y algo de algodón Es un equipo básico para el administrador de parcelas Te hará falta Porque hay mucho que hacer por aquí Bueno, creo que debería irme Tengo mucho que hacer Estaré en el mercado Por si necesitas algo Y quieres venir a verme Bye bye Se añadieron más campistas a tu lista de contactos Mina, Jairo, Apolo, Filberto Consulta el canal Para ver los nuevos artículos que puedes encargar Ponga a punto el motor de tu autocaravana Y ven a explorar áreas recreativas En fin Ya no alargo más el video Creo que ya hemos dado Le hemos dado Este Ya hemos visto lo básico del juego La verdad que me ha parecido Me parece muy bien La verdad Porque la verdad que es un juego Que Oh, mire Que tiene su No manches Oh, que tiene su Su minijuego y todo 310 Oye, mira Este no me lo esperaba En fin Que Del 1 al 10 Creo que le doy un 8 Un 8.5 Porque es un juego Que la verdad está muy 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 genial Mira, y esto es lo que te van a dar En Bonificación de bienvenida He recibido la voz Aquí Y vamos a ver Retos de canela Solicitar recompensa Eh, vinculé una cuenta De Nintendo Sí, pero es que no tengo Ninguna cuenta O sea, sí tengo Pero no es que Cumple el encargo De un campista Eh, habla Un, no sé Hay muchas cosas Que no Es que la cuenta Nintendo No la quiero Porque no No sé si eso hace Uy, qué bueno Que te veo Juncho He estado reflexionando Cerca de la vida Recientemente Sobre la alegría Que me da A él Al haberte conocido Y de estar aquí En tu parcela Y pensaba ¿Por qué no invitas A más amigos? Cuantas más mentes Sintonizadas En la misma onda Eh, mejor Estoy teniendo una visión Hostia puta Y cuántas drogas Se habrá metido Este hombre Alabao Sería una forma De expandir Nuestras conciencias Confío en que Mi visión Se haga realidad Ya percibía yo Que esa sería Tu respuesta Así que te daré Una pequeña sugerencia Primero debes Hacer más amigos Entre los campistas De los alrededores Y si te das Una vuelta Por la costa Ensalada He estado por ahí Y emana Mucha positividad ¿Tú alguien Encuentras a alguien Que necesite algún favor? Pues bueno muchachos Ya no alargo más El vídeo Creo que ya Nos hemos pasado Eh El juego Está súper bien Eh Voy a dejar El link Del juego En la descripción Para No sé Si quieren probarlo Pues lo descargan Y No sé Eh Todavía Hay mucho Por descubrir Tal vez Iré subiendo Algún que otro Vídeo De este juego Pero tal vez Ya un poquito Más avanzado O no sé Tal vez Grabe Lo que voy a hacer A continuación Para que más Más o menos Vean Los Primeros Movimientos No sé No sé Porque hemos Hecho Media Hora Pero Creo que Aún así Hay muchísimo Por ver En fin Muchas gracias Por ver el vídeo Si les gustó Apóyenlo Y si no También Bueno Nada más Nos vemos en la próxima Adiós Vídeo Gracias.